La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 11 de agosto, miércoles de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia recuerda a Santa Clara Virgen. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, Johnny Ventura, Guarina Hernández, Francisca Belén, Andrea Moreno, Moraima Suárez, Hipólito Santana, Arleny Zacosta, Ramona de la Cruz Rodríguez, Julio Trinidad, Luz María Vázquez, Carlos Brito y Alejandrina Belén. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el padre César Peralta, viene de las parroquias San Antonio de Padua, Monte Plata y San Isidro Labrador de Chirino, también de Monte Plata. También el diácono Daniel Severino, así es que agradecemos el que estén con nosotros, puesto de pie y con el canto de entrada. Iniciamos la Santa Misa. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Hoy celebramos la memoria de Santa Clara de Asís. Vamos a encomendarnos a su intercesión para que nos conceda la gracia de amar a Dios con corazón sincero, como ella lo hizo. Celebremos con gozo y alegría esta acción de gracias al Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunidad del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de celebrar esta Eucaristía, vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios, para celebrar dignamente estos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos Oh Dios, que guiaste misericordiosamente a Santa Clara hacia el amor a la pobreza concédenos por su intercesión que siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu merezcamos llegar a contemplarte en el reino celestial por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Deuteronomio En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo a la cima de Pisgab frente a Jericot y el Señor le mostró toda la tierra Galahad hasta Ban todo Neftalí el territorio de Efraín y de Manasés y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental el Negev y la comarca del valle de Jericot la ciudad de las palmeras hasta Soal y le dijo esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham a Esaac y a Jacob diciéndoles se la daré a tu descendencia te la he hecho ver con tus propios ojos pero no entrarás en ella y allí murió Moisés siervo del Señor en el territorio de Moab como había dispuesto el Señor lo enterraron en el valle de Moab frente a Beth Peor y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba murió Moisés a la edad de 120 años no había perdido vista ni había decaído su vigor los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante 30 días hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés Josué hijo de Enum estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés no surgió en Israel otro profeta como Moisés con quien el Señor trataba cara a cara ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón su corte y su país ni en la mano poderosa en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida Aclama al Señor tierra entera Tocad en honor de su nombre Cantad himnos a su gloria Decid adiós Que terribles Que temibles son tus obras Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida Venid a ver las obras de Dios Los temibles proezas en favor de los hombres Los que temes a Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo A él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua Bendito sea Dios que me ha devuelto la vida Mi alegría Mi alegría está en vivir Mi alegría Mi alegría está en vivir Mi alegría La palabra del Señor Mi alegría está en vivir Mi alegría Mi alegría está en vivir Mi alegría está en vivir La palabra del Señor El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a sola Si te hace caso, ha salvado a tu hermano Si no te hace caso, llama a otros dos Para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos Si no le hace caso, díselo a la comunidad Si no te hace caso, ni siquiera la comunidad Díselo como un pagano o un publicano En verdad os digo que todo lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Os digo, además, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra Para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en los cielos Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, que bueno saber que el Señor está en medio de nosotros Cada vez que le invocamos con fe Con devoción Cada vez que imploramos su santo nombre Él se manifiesta entre nosotros Por eso necesitamos tener un corazón puro Necesitamos tener el nombre del Señor en nuestros labios En nuestros corazones, en nuestra mente Esa es la clave Para que podamos vivir una vida dichosa, bienaventurada Clamar a Dios Bendecir a Dios Y evitar las murmuraciones Evitar situaciones Que vayan a ofender a Dios Una actitud negativa Como ocurrió con el pueblo de Israel Que entró en una situación de murmuración Entró el pecado Querían Y ofendían a Moisés A Arón Estaban inconformes Porque El Señor estaba tratando con ellos en el desierto Purificándole Preparándole para entrar en la tierra prometida Sin embargo, ellos no entendían el plan de Dios Y se dedicaron a murmurar Y es ahí entonces Donde Entra una situación de Ofensa a Dios Ofensa a Dios Por eso necesitamos nosotros Tener Un corazón agradecido a Dios siempre Dios guía nuestros pasos Tiene designio de misericordia para con nosotros Es importante cultivar nosotros Esa relación con Dios Si sabemos que Dios es nuestro Padre Que nada ocurre sin la voluntad de Él Entonces debemos tener un corazón confiado en Él Tener una esperanza firme puesta en Él Aunque vengan situaciones difíciles en nuestra vida Él está con nosotros No podemos sentirnos abandonados por Él nunca jamás No abandona a sus hijos Nos acompaña en el camino de la vida Por eso tenemos que tener esa actitud De agradecimiento De acogida A la voluntad de Dios Hay una espiritualidad que los santos Y esa espiritualidad que los santos desarrollan mucho Y esa espiritualidad desarrolló Santa Clara de Asís Es el abandono total a la divina providencia De donde usted se abandona a la merced de Dios Aunque usted vea males Situaciones difíciles Obstáculos Pero todas esas son oportunidades para usted crecer en santidad Y usted Demostrar el amor que usted tiene a Dios Por eso necesitamos revestirnos nosotros De esa confianza filial Saber que Dios es nuestro Padre Y tiene designio de misericordia para con nosotros Por eso Él Rechaza todo tipo de maledicencia Pero aquí el Evangelio nos habla sobre eso No quiere que estemos nosotros en disputas No quiere que nosotros como hermanos Como hijos de Él Estemos en contiendas Eso no viene de Dios Los conflictos Hay que superarlo Con la caridad perfecta La fraternidad El perdón La reconciliación El diálogo Hay que estar abierto A esos recursos que Dios nos proporciona a nosotros Para que la paz siempre permanece con nosotros Que el Señor nos asista con su gracia Y nos conceda la gracia De nosotros Poder entrar en la tierra prometida Ese paraíso El reino de los cielos Que Dios tiene reservado para nosotros Que nada ni nadie nos impida Entrar en la presencia de Dios Por eso luchemos Esforcémonos Para poder conquistar el reino de los cielos Que se logra a través de la virtud De la humildad El amor La obediencia a Dios Sobre todas las cosas Que el Señor nos asista siempre con su gracia Vamos a presentar al Señor Nuestras súplicas Al Dios Todopoderoso Por la Santa Iglesia de Dios Para que sea humilde en sus vírgenes Inocente en los niños Y santa en los esposos Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los que influyen en el gobierno de los pueblos Para que fomenten la convivencia La libertad y el progreso Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por los religiosos consagrados Al servicio de nuestra diócesis Para que Dios le conserve En pobreza Castidad Y obediencia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Escucha Padre Nuestras oraciones que te presentamos Especialmente a las que quedan guardadas En nuestros corazones Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pongo en tus manos Las venas y el dolor Todo el esfuerzo El trabajo y el temor Y pongo en tu mesa Mi pobre corazón Y vengo a decirte Lo que siente mi interior Y con el pan Yo me ofrezco a ti Yo me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras De mí Y con el vino Y con el vino Fruto de tu amor Fruto de tu amor Te pongo en tus manos Señor Y con el pan Y con el pan Fruto de tu amor Fruto de tu amor Al proclamarte Al proclamarte admirable En Santa Clara de Asís Virgen Suplicamos humildemente A tu majestad Que así como te agradaron Sus méritos Hacete de igual modo Nuestro servicio Por Jesucristo nuestro Señor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado A ser Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque celebramos Tu providencia admirable En los santos Que se entregaron a Cristo Por el reino de los cielos Por ella Llamas de nuevo A la humanidad A la santidad primera Que de ti Habías recibido Y la conduces A gustar los dones Que esperas recibir En el cielo Por eso con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique tus dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque tú es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha ramado por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza a ti Señor santo eres este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia tendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que acuerdan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuerde también a nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección nuestros familiares recordamos en silencio sus nombres para que el Dios de la vida el Dios que resucitó a Jesucristo rompiendo hasta toda la muerte le consiga tener parte en su reino y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartirle la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido remado en tus corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados que son muchos sino la fe de tu iglesia conforme tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor está siempre con ustedes y con tu espíritu daos fraternalmente un signo de paz otra vez otra vez otra vez que quitas el pecado del mundo en piedad en piedad en piedad en piedad yo soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guala esta vida eterna amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén tú llegaste a mí ofreciéndome calor y te respondí solo soy un pecado más no te importó me dijiste ven a mí yo te enseñaré el camino del amor ay me miraste me miraste y no sé qué sentir y no sé qué sentir me llamaste me llamaste y tus pasos seguí y tus pasos seguí peregrino di de dónde de dónde vienes y a dónde va sonreíste y comprendí ahora sé muy bien porque dices que eres luz también comprendí que el camino no eres tú desde que tú estás solo hay felicidad oh Señor Jesús y de tu fuente me darás en tus huellas en tus huellas yo mis pasos pondré yo mis pasos pondré con tus ojos con tus ojos nunca ciegas iré ahí te alabaré mi Señor Jesús mi Salvador pues contigo llegó mi luz Jesús oremos Señor Dios nuestro alimentados por la participación en estos dones divinos te pedimos que ejemplo Santa Clara de Asís llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús nos esforcemos por unirnos solamente a ti por Jesucristo nuestro Señor amén hermanas hermanos queremos enviar un saludo especial a todos los que nos siguen por la radio la televisión por nuestro canal de YouTube Televida también queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes en el estudio Roservira Dilenia gracias por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios agradecerle a Clarisa a Wills a Ángel su participación en la animación musical muchísimas gracias al diácono Daniel Pérez Severino de la parroquia Santo Toribio saludo a esa feligresía y por supuesto a nuestro querido Padre César Peralta que ha venido de la zona de Monte Plata oiga bien de Monte Plata de las parroquias San Antonio de Padua y San Isidro Labrador de Chirino en esa zona tenemos mucha gente que sigue esta Eucaristía por la radio y por la televisión así que gracias por ese apoyo Padre César ese saludito a su gente bueno gracias hermano Payano gracias por permitirnos estar presente por acá para siempre celebrar la Eucaristía allá nuestra comunidad siempre sintoniza el canal de la familia y precisamente hoy están de patronales una capilla de Monte Plata de la comunidad del Coquito celebran Santa Clara de Asís por eso una felicitación desde aquí y le animamos a que hoy celebren esa fiesta con mucho gozo mucho regocijo Dios le bendiga a todos saludemos a nuestra madre la Virgen María vamos a encomendarnos a su intercesión ella que es nuestra madre Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y la hora de nuestra muerte amén Ave María Purísima sin pecado concebida Santa Clara de Asís ruega por nosotros el Señor esté con ustedes y con su espíritu y le bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y la acompañe siempre amén pueden ir en paz demos gracias a Dios me he decidido seguir a Cristo me he decidido seguir a Cristo me he decidido seguir a Cristo sin retornar sin retornar la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás sin retornar sin retornar sin retornar sin retornar me he decidido La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo